Seamos mejores maestros. Del 12 al 18 de agosto de 2024. Empiece conversaciones. Predicación informal. Aproveche un momento oportuno para contarle a un conocido algo que aprendió recientemente en una reunión. LMD, lección 2, punto 4. Naturalidad. Tenga paciencia. No piense que tiene que ponerse a hablar de la Biblia enseguida. Espere el momento oportuno y saque el tema de forma natural. Quizás tenga que esperar hasta la próxima vez que hable con la persona. Hola Laura, ¿cómo has estado? Hola María. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Me alegra verte de nuevo. Oye, el domingo estuve en mi reunión en el Salón del Reino y se analizó un tema que me hizo recordarte. Qué interesante. ¿De qué se trataba? Hablaba sobre la importancia de la paciencia en nuestras vidas. A veces, en el día a día, nos frustramos por cosas pequeñas, pero es bueno recordar que cada situación tiene su tiempo. Por lo que no debemos impacientarnos. Eso es cierto. A veces me cuesta ser paciente, especialmente en el trabajo. Bueno, a todos nos pasa alguna vez. Pero lo que me impactó fue cómo la paciencia puede traer paz a nuestras vidas y a nuestras relaciones. Me gustaría compartir más sobre esto contigo si te interesa. Claro, me encantaría escuchar más. Siempre es bueno aprender a manejar mejor esas situaciones. Perfecto, si te parece bien, podría pasar por tu casa el sábado en la tarde para conversar. Me parece bien. Ya hace bastante tiempo que no tomamos un café juntas y conversamos. Te estaré esperando. Seamos mejores maestros. Del 12 al 18 de agosto de 2024. Haga Revisitas. Predicación Pública. Ofrézcale a la persona un curso de la Biblia y muéstrele cómo son nuestras clases. LMD, lección 8, punto 3. Paciencia. Intente algo diferente. Si al principio la persona no quiere aceptar un curso bíblico, no la presione. Pero, si lo ve apropiado, use videos o artículos para mostrarle cómo son nuestros cursos bíblicos y cómo le ayudaría a aceptar uno. Hola, señora Rosa. ¿Cómo ha estado? Hola, María. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Recuerda lo que hablamos la última vez que pasó por aquí para buscar publicaciones? Le ofreció un curso gratuito de la Biblia y me dijo que lo iba a pensar. La verdad, no estoy segura. María, no tengo mucho tiempo para eso. Entiendo, y no quiero presionarla. Pero, si le parece bien, podría mostrarle un video corto que explica cómo son nuestras clases. Bueno, eso podría ser interesante. Muéstrame el video. ¡Perfecto! Este video muestra cómo abordamos los temas de manera sencilla y práctica. Sí, eso parece. En el video todo se ve genial. Es genial. ¿Notó que también puede aprender a su propio ritmo? Y lo mejor es que las clases son muy interactivas. Eso suena bien. A veces siento que no tengo tiempo para leer mucho. Lo comprendo. Muchas personas se sienten así. Por eso, nuestras clases están diseñadas para ser breves y efectivas. Además, usamos artículos y recursos visuales que hacen el aprendizaje más fácil. Me gusta la idea de algo más visual. A veces me resulta difícil concentrarme solo leyendo. También puede hacer preguntas en cualquier momento, así que no se sentiría perdida. Y si hay un tema que le interesa en particular, podemos enfocarnos en eso y tratarlo más detenidamente. Eso suena muy flexible. Pero, ¿qué tipo de temas suelen tratar en sus clases? ¿Sólo se aprende de Dios? El manual que nos ayuda a estudiar la Biblia se llama Disfrute de la Vida. Y trata las enseñanzas básicas de la Biblia, pero tocando una gran variedad de temas. Desde quién es Dios, la vida de Jesús. Y hasta cómo enfrentar los desafíos de la vida diaria. Has despertado mi curiosidad. Me alegra escuchar eso. Si gusta, puedo pasar por su casa para llevarle el libro y así le sigo explicando un poco más sobre nuestros cursos. Y como vio en el video, aceptar el curso no la compromete a nada. Gracias, María. Me gustaría ver ese manual y pensarlo mejor y tomar una decisión. Puedes anotar mi dirección, por favor. ¡Claro! Aprecio mucho tu paciencia, María. Definitivamente me está animando la idea de tomar ese curso bíblico. ¡Excelente! Estoy segura de que le gustará. Seamos mejores maestros Del 12 al 18 de agosto de 2024 Explique sus creencias Discurso Pregunta sobre la Biblia Número 89 Título del discurso ¿Son buenas todas las religiones? TH Lección 14 Destacar los puntos principales Hermanos y amigos, hoy vamos a analizar una pregunta muy importante. ¿Son buenas todas las religiones? La Biblia nos da una respuesta clara y directa. No. Pero, ¿por qué? Respuesta al analizar las dos categorías principales en las que la Biblia divide las formas de adoración que Jehová no acepta. La primera categoría incluye aquellas religiones que adoran a dioses falsos. En el capítulo 10 versículos 3 al 5, se nos dice que adorar a dioses falsos no sirve para nada. Jehová fue muy claro con la antigua nación de Israel en este sentido. Díganme por favor en la lectura de Éxodo capítulo 20 versículos 3, y 23, y luego el versículo 24 del capítulo 23. Si lo tienen allí dice, no tengas otros dioses aparte de mí. No se hagan dioses de plata para adorarlos a ellos además de a mí. Tampoco se hagan dioses de oro. Éxodo 23 versículo 24 agrega. No te inclines ante sus dioses ni te dejes convencer para servirles, y tampoco copies sus prácticas. Más bien, tienes que demoler sus ídolos y destrozar sus columnas sagradas. Cuando los israelitas desobedecían este mandato. Leámoslo por favor en números capítulo 25 versículo 3. Si lo tienen allí dice, de modo que Israel se unió a la adoración del balde peor, y Jehová se enojó con Israel. Notaron. Jehová se encendió en cólera contra ellos. Sigue teniendo la misma opinión sobre la adoración. A los que quieren servirle, les pide que se separen de los que practican la religión falsa. Veámoslo en segunda de Corintios capítulo 6 versículo 17. Allí dice, por eso sálganse de entre ellos y sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar la cosa impura, y yo los recibiré. Y a Jehová este mandato. Para entenderlo mejor veamos la segunda categoría. Esta incluye aquellas religiones que adoran a Dios de una manera que a él no le agrada. Mucho de esto lo tenemos cuando los israelitas adoptaron prácticas del culto a dioses falsos y mezclaron la religión verdadera con la falsa, y entonces Jehová los rechazó. Por su parte, Jesús también condenó a los líderes religiosos de su tiempo por su hipocresía, ya que aunque parecían devotos, en realidad desatendían los asuntos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. La única religión que nos acerca a Dios, y por lo tanto, la única que él acepta y aprueba, es la que se basa en la verdad que encontramos en la Biblia. Veamos por favor como lo dice Juan capítulo 4 versículo 24. Allí dice, Dios es un espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Las religiones que enseñan cosas contrarias a la Biblia, como la trinidad o la inmortalidad del alma no le son aceptas, porque en lugar de acercar a las personas a él, las alejan. Estas creencias provienen del culto a dioses falsos, por eso, sustituyen los requisitos divinos por tradiciones humanas. Además, recordemos que Dios odia la hipocresía religiosa. De allí que Tito capítulo 1 versículo 16 nos advierte sobre aquellos que profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus acciones. La religión nos acerque a Dios, debe tener un efecto positivo en nuestra vida diaria. Santiago capítulo 1 versículos 26 y 27 nos dice que la religión pura y sin mancha es cuidar de los huérfanos, y las viudas en su tribulación y mantenerse sin mancha del mundo. Queridos hermanos y amigos, no todas las religiones nos acercan a Dios. Solo la adoración basada en la verdad de la Biblia puede hacerlo. Así que sigamos esforzándonos por conocer y practicar esa verdad en nuestra vida diaria. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria. La Biblia La Biblia